Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Cuando Dios dice, yo haré, Él lo hará. Debemos tomar con seriedad lo que Dios dice. En el Génesis, Dios advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia, separación, vergüenza, orgullo, sufrimiento, muerte, dolor. No debe resultarnos extraño ver las consecuencias del pecado en nuestra sociedad. Por otro lado, prometió perdón a quien se arrepiente, aceptación al que se acerca, amor incondicional a sus hijos. Él aseguró que todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. No se ha encontrado entre los que rechazan su amor. Escoja usted en qué grupo estará. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.